Hola mundo es la segunda parte del vídeo sobre la historia de ucrania rusia y bielorrusia saben yo me equivoqué cuando llame la primera parte la historia de ucrania no era la historia de ucrania era la historia de la rusia ucrania sólo tiene 23 años de vida ven la primera parte antes de ver esta segunda sin comprensión de la historia de rusia no entenderán cómo llegó a ser ucrania debo advertirles que hoy tenemos suficientes pruebas que nos demuestran que casi toda la historia de rusia fue fabricada y reescrita después de que la dinastía romano fue llegó al poder las bibliotecas enteras fueron destruidas y una enorme cantidad de los documentos históricos fueron sacados de los monasterios y de las iglesias rusas lo que los rusos tienen hoy en día son los retrasos de lo que se supone que debemos tener pero nuestra versión oficial de la historia ha tenido un gran impacto en nuestra cultura y arte debo comentarles algo sobre esta versión oficial personalmente no creo en nada de lo que ocurrió en rusia antes del siglo 16 nos detuvimos en siglo 16 cuando la rusa de kiev se desintegró y dejó de existir en las tierras donde se encuentra la actual ucrania en 1569 aparece un nuevo estado polaco lituano que se llama la república de las dos naciones porque decidieron unirse debido a que esta era la única forma en que pensaban que podían derrotar a la rusia resucitada se equivocaron porque es difícil matar a alguien que solía estar muerto como sucedió esto como murió la rusa de kiev bueno desde mil trescientos noventa hasta mil quinientos 21 fueron los años de la resurrección de la rusa la parte occidental de la rusa había desaparecido por completo y la oriental que se dividió fue fragmentada esta parte era como una semilla que más tarde se convertiría en el imperio ruso a quienes los rusos pagaron tributo en el siglo 15 había un estado en eurasia llamado la horda de oro o un luz recuerdan que les dije sobre el imperio mongol así que en el período de 1224 a 1266 este estado era parte del imperio mongol según tengo entendido que la horda de oro era un estado turquico que se convirtió al islam en el 1312 si hay historiadores en mi canal por favor corríjanme pero como yo lo entiendo la fragmentación y desaparición de la rusa como un estado comenzó después de la invasión de batucán la parte occidental de la rusa fue objeto de señores feudales polacos y lituanos estas son las tierras de la actual ucrania se dejó de existir durante más de 200 años la parte oriental de la rusa de kiev no desapareció se dividió en 12 feudos independientes y luego un tributo se les impuso por la horda de oro en otras palabras los rusos occidentales se convirtieron en los esclavos de polacos y lituanos y los rusos orientales se convirtieron en los esclavos de los túrquicos la única diferencia es que sus tierras no les fueron arrebatadas a ellos si no han visto la caricatura basilisa mikulish na la que traducido para ustedes les recomiendo que la vean para que tengan una idea de lo que significa el embajador de la horda de oro de hecho todos los príncipes rusos estaban bajo los canes del imperio mongol y desde 1266 empezaron a pagar tributo a la horda de oro por supuesto que los rusos querían liberarse de esta dependencia nadie quiere pagar impuestos habían tiempos cuando los embajadores de la horda de oro fueron simplemente asesinados algunos túrquicos dejaron su estado y se unieron a la rusa especialmente cuando el canus beck convirtió su estado al islam y se comprometió a matar a cualquier persona que no aceptaba esta religión muchos túrquicos se negaron a hacerlo y se pasaron a la parte rusa también habían conflictos entre príncipes rusos de alguna manera tenían que mantener la antigua tradición de fratricidas en la mitad del siglo 14 aparecieron conflictos en la horda de oro y estas circunstancias crearon un terreno fértil para la independencia de la rusa después de muchos años los rusos obtuvieron una oportunidad de pelear contra los túrquicos por su independencia ya que no tuvieron que luchar contra toda la horda de oro pero sí en contra de una región suya que se llamaba la gran horda en ese momento dmitry danskoy era el gobernante de casi todos los principados de la rusa su abuelo ivan caleta ayudó a la rusa que en aquel entonces se llamaba el ducado de moscú a hacerse más rico incluso su nombre habla de esto caleta se deriva de la palabra túrquica calta o un bolsillo calta significa literalmente una pequeña bolsa de dinero hay muchas historias sobre cómo lo hizo según una de ellas le permitieron recoger tributo de su propio pueblo y por eso a veces él no lo entregaba completo no sé qué tan cierto es esto pero regresamos a su nieto de qué es famoso dmitry danskoy de su batalla contra la horda de oro en el campo kulikovo donde está localizado este campo kulikovo todavía nadie lo sabe con exactitud pero dicen que la batalla tuvo lugar en el sur de la región de tula de la rusia moderna existe una leyenda que el ducado de moscú y la horda enviaron a su mejor guerrero para una pelea a veces se ha hecho para evitar un derramiento de sangre innecesario si uno de los guerreros mataba al otro su lado se proclamaba ganador de toda la batalla el guerrero de la rusia también era un monje su nombre era alexander perez viet alguna vez han visto un monje guerrero no sé pero apuesto a que si golpeas a alguien en la cabeza con un incensario va a doler el nombre del guerrero de la horda de oro fue chelubie algunas personas dicen que él era un picheñeg pero nadie sabe a ciencia cierta si lo era o si existió les voy a decir más todavía no sabemos dónde tuvo lugar esta batalla y si realmente existió de todos modos los dos murieron en el campo después de haberse apuñalado entre sí con sus lanzas pero la victoria estaba más cerca en el lado ruso porque chelubie fue derrotado de su silla de montar mientras que el caballo de perez viet lo llevó de vuelta a su pueblo la batalla presagiaba ser sangrienta hay una gran cantidad de pinturas de batalla entre chelubie y perez viet mihael avilov pintó el cuadro más famoso si hay algunos rusos en mi canal que no tienen idea sobre esta leyenda me gustaría decirles una cosa que vergüenza a ustedes deben ser castigados los rusos ganaron la batalla de kulkobo pero era demasiado pronto para relajarse a partir de este momento podemos decir que el gran ducado de moscú y la rus dio el primer paso importante para su completa independencia de la horda de oro los dos estados se convirtieron en enemigos y en el 1382 moscú fuese quitada por el can mongol pero esto no impidió que los rusos se reunieran y se hicieran cada vez más fuertes mientras que la horda de oro se estaba debilitando cada año debido a los conflictos internos iván el tercero fue el primer príncipe de moscú quien finalmente unió los principados rusos en 1480 rusia se vuelve oficialmente independiente de la horda de oro después de esto empieza a conquistar el oriente la gran horda deja de existir a principios del siglo 16 para entonces los rusos finalmente se acordaron que la parte occidental de la ruta sigue esclavizada por los lituanos y polacos no era bueno de verdad creen que el ruso se olvida de su tierra natal y de sus hermanos esclavizados tan fácilmente por supuesto que no empiezan a trabajar para regresar sus tierras históricas invadidas por los lituanos y polacos por ejemplo la famosa batalla de vedrosa ocurrió de 1500 a 1503 como terminó el gran ducado de lituania perdió un tercio de su tierra esta pasó al dominio de iván tercero los polacos ayudaron a los lituanos en esta guerra pero no les sirvió después de ver la derrota lituana los polacos deciden unirse para hacer frente a la rusa resucitada pero eso tampoco les ayuda porque porque en primer lugar es difícil de matar a alguien y que solía ser muerto y en segundo lugar la verdad estaba en el lado ruso ya que muchos rusos permanecían esclavizados en las tierras modernas de ucrania y bielorrusia tenemos un monumento interesante en la ciudad de novgorod se dedica al milenio de la rus fue construido en el año 1862 es una obra maestra sobrevivió incluso el ataque alemán cuando hitler lo rompió en pedazos y planeaba llevarlo a europa este monumento ilustra muchos momentos importantes en la historia de la rus que se pueden reconocer si han visto mi primer vídeo sobre ucrania los primeros vikingos en rusia y el primer príncipe rurik bautismo de rusia y el gran príncipe de kiev vladimir la expulsión de los túrquicos la batalla de kulikovo y dmitry danskoy la resurrección del reino autocrático de la rus y van el tercero pueden incluso encontrar la princesa olga y muchas otras personalidades conocidas en la historia de rusia que espero que vamos a aprender más tarde como resultado de la guerra ruso-polaca a los polacos fueron seguidas las regiones de smalensk chernigav y la zona de seversky parecieron esta con ustedes rusos y polacos luchan casi toda su historia se luchó contra ellos de 1609 hasta 1618 se luchó contra ellos de 1632 por la región de smalensk se luchó contra ellos de 1654 hasta 1667 se luchó por la tierra contra polonia en 1772 se luchó contra ellos en 1794 se luchó contra ellos de 1831 se luchó contra ellos de 1863 e incluso desde 1919 hasta 1921 tuvimos otra guerra con los polacos hoy en día hay mercenarios polacos que están luchando en el donbass y también algunos políticos polacos que exigen guerra contra rusia a los países miembros de la unión europea les voy a decir esto brevemente los polacos no nos quieren pero esto no me impide tener buenos amigos en polonia no dejamos que el peso de la mala historia nos arrastra lejos de un futuro pacífico hay muchos polacos rusos de hoy que quieren vivir en paz hay muchos alemanes y rusos de hoy que quieren vivir en paz creo que con el fin de detener todas las guerras o uno tiene que arreglar los conflictos en su propia cabeza esto es mi opinión personal hay que saber que el país de ucrania no aparece hasta el siglo 20 como he dicho antes no había ucrania en el siglo 16 había un estado polaco lituano llamado república de las dos naciones y el territorio de la nueva rusia moderna junto con la península de crimea fue llamado el canato de crimea este fue habitado por los tártaros de crimea muchos de ellos siguen viviendo en estas tierras hoy en día y son musulmanes los cosacos aparecen en el siglo 15 quienes son estos cosacos eran esclavos que huyeron a las tierras que no estaban bajo el poder de los señores feudales allí ellos se dedicaban al robo construyeron sus centros militares creaban sus propias bandas se resistieron al poder de cualquier gobierno robaban a todos y luchaban contra todos uno de los famosos centros militares cosacos fue llamados a paro es que es hecho en rusia tenemos una buena película basada en el libro de google a taras vulva taras vulva era un cosaco que luchó contra los polacos por la libertad y finalmente fue asesinado junto con sus hijos bueno en realidad a uno de sus hijos él lo mató por la traición él se enamoró de una chica polaca eligió luchar contra su propia gente por culpa de esta chica creo que la traición podría haber sido perdonada pero cuando empezó a matar a los cosacos su padre no lo perdonó no sé si no quiero que te pierde los ¿Qué te ayudas, hijo? ¿Puedes ayudarte a tus amigos? ¿Qué te ayudas a hacer? ¿Tú puedes dar la verdad? ¿Puedes dar la verdad? ¿Puedes dar la verdad? ¡Date! ¡Suscríbete al canal! 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 muy interesante nació en una familia noble polaca al principio participó en la guerra polaca turca donde murió su padre y fue capturado por dos años él luchó en el lado de la república de las dos naciones contra rusia por lo que recibió una espada de oro del rey polaco vladislava el cuarto desde 1644 hasta 1646 participó en las guerras contra españa y francia y mientras él estaba ausente otro polaco con el nombre chapinski atacó su granja y la saqueó le quitó su novia elena y se casó con ella y golpeó a su hijo de bagdán casi hasta la muerte cuando bagdán regresó y se enteró de esto se dirigió a la corte polaca para demandar al delincuente pero las autoridades se rieron de él y sólo le pagaron una pequeña compensación por las molestias bogdán apeló al rey pero en vez de ayudarlo las autoridades polacas lo metieron a la cárcel por supuesto que todo esto a bogdán lo enojó mucho y lo llevó a sublevación contra el país como resultado de esta sublevación algunas tierras de polonia terminaron siendo parte del imperio ruso se han todo por culpa de una mujer elena fue posteriormente colgada por bogdán a junto con su amante pero las tierras siguieron en dominio de rusia por supuesto que bagdán milnitz que no es considerado como héroe por los nacionalistas ucranianos porque él era un polaco que ayudó a la expansión de las tierras rusas pero ustedes pueden encontrar sus estatuas por toda la ucrania y su imagen aparece en los billetes de ucrania la rebelión de bagdán milnitz que provocó la aparición del manato cosaco que estaba en el territorio de la sitz de zaporoznia subordinado a un edman quien es un edman en la república de las dos naciones el título edman fue dado a los altos funcionarios del ejército del reino de polonia y del gran ducado de lituania en otras palabras un edman era un alto militar de polonia o lituania el término edman comenzó a ser utilizado con regularidad después del levantamiento de bagdán milnitz que la aparición de manato permitía a los países negociar y poner a los cosacos en servicio durante la guerra rusa turca de 1676 hasta 1681 el ejército ruso cosaco impidió la expansión de las fuerzas del imperio otomano en la margen izquierda de ucrania siendo parte de rusia las tierras ucranianas comenzaron a recuperarse la población aumentó las iglesias ortodoxas se construyeron en estos territorios en 1639 aparece otro héroe de ucrania que nace en la república de las dos naciones su nombre era iván mazepa los ucranianos occidentales lo representan como un héroe valiente un luchador por la independencia y un gran ejemplo a seguir su imagen también se puede encontrar en los billetes de ucrania en rusia mazepa se conoce como un traidor a quien pedro el grande galardonó con una medalla de judas por su traición no hay muchos traidores en este mundo como edman mazepa esto es porque mazepa inicialmente luchó en el bando de los polacos en la guerra rusa turca luchó contra los rusos aquí es donde él fue capturado por los cosacos todo su escuadrón fue aniquilado pero mazepa sobrevivió gracias a su elocuencia su elocuencia le ayudó no sólo a sobrevivir sino también para atraer a las mujeres muchas de ellas estaban casadas una vez un marido de una de ellas se enteró de esto y amarró desnudo a mazepa al lono de un caballo después hizo aunque corrieran al caballo por las calles pero esto es otra historia muy larga el líder de los cosacos el atamano circo lo lleva a la batalla contra el canato de crimea en la que él combatió en el lado ruso más tarde mazepa se convierte en un buen amigo del rey ruso pedro el grande y se va con él a la batalla en el azov en 1804 el traiciona a los rusos y se va al lado del rey sueco carlos 12 porque cree que suecia va a ganar pero en la batalla de poltava los rusos liderados por pedro el grande terminan ganando mazepa decide traicionar al rey de suecia y regresa con los rusos pero pedro el grande lo otorga una medalla de la traición de judas y la iglesia ortodoxa rusa lo excomulga y queman una efigie de mazepa en frente de la iglesia pedro nunca perdonaba de la traición él derrotó al asich porque algunos cosacos lo traicionaron cuando se pasaron al lado de suecia más cepa como el rey sueco huyeron a turquía en la ciudad de vender y pasaron el resto de su vida allí durante el siglo 18 los cosacos se integraron en la nobleza rusa la reina catalina segunda abolió el esmanato en el año 1764 en el año 1775 abolió la sitch con el fin de unificar el estado los cosacos empiezan a ser parte de la nobleza rusa y a los cosacos de mala rusia o de la rusia pequeña se les asigna varios territorios anexados a rusia cubans tavrapal y nueva rusia o nueva rusia como resultado de la guerra ruso turca el canato de crimea fue reconocido como independiente de todo poder exterior pero en la realidad empezó a ser dependiente de rusia y en el año 1783 sus tierras fueron incorporadas al imperio ruso de catalina segunda desde entonces crimea pertenece a rusia y fue rusa hasta el año 1991 catalina segunda es una persona muy importante en la historia de ucrania y de rusia gracias a ella en el año 1772 empezó la división de la república de las dos naciones tres veces ella anexó sus territorios a rusia y esto dio como resultado la caída de la república de las dos naciones en el año 1795 ella comenzó a desarrollar la rusia menor y fundó muchas ciudades en el territorio de la actual ucrania como zaparoche criboiro que ni para petrovsk herzón mariupol sevastopol simferopol amelitopol nikolaev adhesa lugansk sume hasta finales del siglo 18 principios del siglo 19 ucrania era predominantemente agraria y desde mediados del 19 las actuales regiones orientales de ucrania y la región de kiev comienzan a desarrollarse como industriales debido a esto en muchas de estas ciudades hay monumentos a catalina segunda y en algunos monumentos todavía está escrito que son rusos como pueden adivinar el idioma ruso durante estos 200 años se mezcló mucho con el polaco y hasta adquirió algunas palabras tártaras esta mezcla hoy en día se llama y se conoce como el idioma ucraniano incluso los meses del año en el ucraniano son polacos la mayoría de las palabras ucranianas que no entienden los rusos son palabras polacas ahora saben por qué el primer monumento de la literatura ucraniana se considera el evangelio perezovnitska evangelia escrito en el siglo 16 de hecho está escrito en el antiguo ruso pero hoy en día lo llaman el dialecto ucraniano que no tiene nada que ver con el ucraniano moderno la lengua ucraniana obtuvo su reconocimiento más tarde antes de la guerra con napoleón en 1812 la tierra rusa seguía siendo relativamente tranquila como pueden adivinar rusia estaba ampliando sus fronteras orientales no puedo decir nada más porque él ya lo explicó todo. ¡Nam! 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 ¿Ytler qué? ¿No vio el tamaño de la urs en el mapa? ¡Aprendan la geografía, la geografía! ¡Puede salvarles la vida! Después de la guerra con Napoleón volvió la calma. En el siglo XX hubo dos acontecimientos importantes que cambiaron la historia de las tierras ucranianas. El comienzo de la primera guerra mundial en cual participaron una gran cantidad de países y la revolución de octubre. Pero esto ya es otra historia muy larga.